bueno vamos a entrar a la colonia bosque del río y aquí de soyapango vamos a ver que nos encontramos en esta colonia creo que aquí en la entrada no sé no me acuerdo si aquí en la entrada bienvenido a la colonia bosque del río dice ahí y aquí vamos a ir despacio porque hay los túmulos y las personas que cruzan vamos a ir por las calles principales de la colonia bosque del río de soyapango vamos recto esta colonia fue muy azotada por la ofensiva del 89 muchos enfrentamientos de los 12 años de guerra que vivimos aquí en el salvador fue afectada bastante hasta todo este sector de soyapango este es el punto de la 41 b de la colonia bosque de del río de soyapango aquí creo que vamos a cruzar vamos a ir despacio aquí están los túmulos allá al final se ve una colonia es la urbanización las cañas ya eso ya es y lo pango creo que vamos a cruzar a mano derecha creo que vamos a cruzar a mano derecha no vamos sí bueno aquí vamos a salir de nuevo era para allá pero de todos modos andamos conociendo esta colonia no mucho la conozco Vámonos recto. De aquí salimos, ¿verdad? Sí, no sé qué. Vamos. Aquí ya está, ya son colonias, ya. No sé si se llama. Ya no me acuerdo cómo se llaman, pero hay una iglesia por ahí. Seguimos por las calles principales de urbanización Bosque del Río de Soe Pango. Ahí viene la 41B. Vámonos. Si el video les está gustando, denle like y suscríbanse a este canal para ir subiendo más contenido como este. Miren, aquí ya vamos retornando ya hacia afuera. Ahí ya llegamos a la calle El Arenal de nuevo. Aquí ya vamos saliendo de Bosque del Río, señores. Vamos a cruzar a mano izquierda. Vamos para allá. Miren. Calle El Arenal. Esto llega hasta el río Las Cañas. El Arenal, les decían, porque sustraían arena de ahí. Hoy no sé si todavía. Aquí ya vamos de salida, ya miren. Espero que les haya gustado el video. Suscríbansele, denle like. Compártanlo, para que este canal vaya creciendo. Esta es la colonia Los Ángeles, miren. Esa es la calle principal de la colonia Los Ángeles. La historia principal de la colonia Los Ángeles. Esa es la calle principal de la colonia Los Ángeles. La historia principal de la colonia Los Ángeles. Y aquí ya vamos saliendo Entonces esta es la urbanización Los Angeles De Sollapango Espero que les haya gustado este video Esa es la entrada de la Colonia San José De Sollapango La entrada de la Colonia San José Bendiciones a todos Nos despedimos A un video más Espérennos Vamos a ver a que colonia vamos Bendiciones Vaya, vaya, vaya Nos vemos j